ok un mirror, se está popularizando ahora este mazo y V tampoco me salió, tiene que salir V aquí, con V esto puede estar bien, lo demás creo que lo quito por mientras partir con el de turno 1, es mucha diferencia yo creo, pero más que el no tuvo así que vamos a tener que partir con los turnos 3 y nosotros 2 como que tiene puro hechizo, espero que no tenga V, ya a ver, que hay acá, oh, bonita cosa, bonita cosa me es cierto el de 5 ahora viene V, ¿no? ok, está bien sé que si peor rápido no tendré que enfrentarlas y hoy soy quien mueve los hilos vamos a hacerlo así todo debemos hacer ¿puedes lanzar el de 5 de manada? Waring whale? ¿sí? esto, no sé, debería haber atacado, ¿cierto? ah no ok, claro, esto debería haber atacado, si o si ahí la vendí un poco ahí la estoy vendiendo un poco me respeté pensando que tenía otra cosa esto puede ir a la cara vi puede tener ruina ya gasto dos de esto creo que tiene dos nomás el mazo, ¿cierto? ok, se va una tosía ¿que puedo hacer acá? ee.. lo único que puedo hacer acá hay que disparar mixteo Mystic Shot Chucha, tenéis de todo, mana Estoy quedando sin mesa, sí Lo único que le digo Bueno, los dos estamos sin mesa en realidad, así que Vamos a pegarle esto de una a la vida aquí No se puede matar al este, así que creo que bien Eso me da lo mismo, es un punto de daño Estamos llegando al punto en que creo que ya no nos quedan esbirros Qué raro que no haya atacado Ahora sí, bien Nagakaburus nos bendice, la luz es un semuelo en la oscuridad Podría hacer esto Vamos a ir full nomás Este mazo no debería tener tantos esbirros Sigue entre... Más mejor no es Ruina 5 de damage por ahí ¿Puede un espíritu luchar hasta la muerte? Creo que lo averiguaré pronto Ok, bien ¿Puede que me lance ruina? No creo, cierto No creo que tenga tanta desesperación en ruina Un rayo termo, adiós Ledros Bum Tataan Nanananan No hay mucho problema eso Otro ledros Jajajaja Ehhh... Voy a lanzar ruina... Esto quedaría a 3, probablemente... Oh, soy letros, el estudo del rey. Chajaja, está bien. El que saca letros gana. Twintas, oh Twintas. Sí, sí, sí. Vamos allá, vamos allá. Ok, Lee Sin, está peligroso Lee Sin, no tengo ninguna otra forma de matarlo, solamente con el de 4, así que hay que tener cuidado, yo creo que hay que reservar eso. Meh. Esto podría estar interesante, me quedo el rayo, porque sí. Ya. Ok. Ok. ¡Feliz, me agrada! ¡Feliz, me agrada! ¡Feliz! ¡Feliz! Las personas buenas no se quedan. ¡Feliz! ¡Hola! ¡Feliz! 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 Bien Oh, mucho de esto Ok, tampoco es como que se cure la vida, pero ok Siempre en, bueno, vamos con los costes bajos, sí, eso también se busca, pero está difícil acá Puede tener el de barrera Puede tener el de barrera, creo que me da lo mismo, ¿cierto? Lo que necesito es a B Ok Puede que le de cosita acá Ok, eso ya no va a Lee Sin al menos Qué bueno Bueno, yo debía tener cosas para poder limpiar esos bichos, ¿cierto? Pero No los tengo mucho Tenemos ledros Que es bueno Y con esto podemos pegarle a la cara Él tiene a Lee Sin, lamentablemente Yo paso nomás, ¿cierto? Muévete o detente Muévete o detente Creo que matar eso es importante Bien Un Lee Sin para afuera Un Rufián a la vez ¿Cuándo es bueno topdeckear? Bueno, topdeckear te sirve en cualquier momento En realidad Todos tenemos un mundo maldito El topdeck sirve en cualquier momento ¿Te gustó? Digo, cállate y pelea Rápido y sin dolor Róbenles todo ¡BOOM! Cada paso me acerco más a la redención ¡Nananana! ¡La van a la 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 la! ¡Porنا! Ok, vamos a hacerlo así, que gaste todo, que gaste de todo nomás Aunque se ponga uno más de vida Dale, gasta nomás, saca el Lee Sin Atrévete a sacar el Lee Sin, a ver Bien Lo que el dragón comande Conteo de maná no puede hacer nada, absolutamente nada, así que, desayunar Bien, bien, bien Uf, ahora, otro Sion Draven Sí, pues Jinx Sí, un gran pana A ver ¿Ya? No está mal Sí, no está mal, me agrada Sí, sí, sí Yes, yes, yes Quizás contra, bueno, aquí contra este mazo hay que hacer full agresivo, lo malo es que tiene tantas cosas Tiene demasiadas cosas este mazo Buen duelo, sí, buen duelo mi pana Estuvo, bueno, bueno Estuvo bastante justito, sí Muy, muy justito ¿Puede un espíritu luchar hasta la muerte? No hay de que mi pana, no hay de que Vamos a atacar de una porque probablemente quiera hacer esto No hay de que tener 5 de mana o no, no mentira, 4 A ver, tanquera aquí No, yo creo que no, vamos a hacerlo así Lo hacemos así Muchas gracias por el follow, Fair Vampire Se agradece, se agradece Mire, muy bien Está bien que ahí pase a ver los streamcitos de la gente ¡Ah! ¡Pum! ¡Qué miedo, ah! ¡Pum! ¡Qué tiene miedo! Tiene miedo nuestro pan aquí presente Ok, vamos allá A ver ¿Qué va a sacar? No tienen los soul Eso es bueno Esto está muy bien Aquí que me pase 4 Tampoco es tan importante, creo yo Puedo hacer esto Pero creo que tampoco es necesario No, vamos a hacerlo así Que agarre esto y pegue Para mí no es tan importante ahora mismo ¡Uf! Bien Definitivamente para mí no es tan importante Él no tiene acción ni cerca Sí, 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 sí Apoyar a los stream de Runeterra Que tienen poquitos viewers Tienen poquitos viewers Aunque no hablen, aunque no Solamente se pasen así Está bien, está bien Voy a hacer esto acá Yo también lo voy a hacer aquí de una Perdezco la arañita Ok Si la quiere trabear así Por mi bien Pueden irse Sion Si lanza algo más Podría hacer esto Si, yo creo que no está No está mal Esto ya no lo voy a matar Así que Me da completamente lo mismo ¿Qué sabía de que se descartó Los poros o no? Ah, sí Se descartó Los poros Bueno Bueno, sí En realidad Voy a tener que hacerlo Así o sí Sé que puede ser algo Esto Pero Ok Está bien, está bien Está perfecto Yo creo que el próximo Ahora en este turno En el turno 8 Remontamos La remontamos Y la remontamos bien Esto supone un peligro fuerte para él Lo malo es que tiene a Sion Eso está peligroso Si tiene a Sion Está feo Hay que rezar Porque no tenga a Don Sion Puede matárselo Pero no sé si se activará igual Yo creo que sí Debería activarse igual Ok Pego 7 Que es lo bueno Ah no No pego 7 Pero él se queda sin mesa Sin nada Claro Ahora el problema es Sion Con esto creo que soy capaz De detenerlo Sí Vamos Bien No sé por qué se rindió Pero Vamos Épico Bien Sí Sí Ganamos otra partida Por fin Ok Sí Mira El pan adelante Creo O no Ah no No, no Nada que ver Ya Es que esto es tan feo Esto no Esto tampoco Vi tampoco A ver Si me quedo esto Me puedo brickear feo Uff Lamento Devastador Madre Hay que jugar A ser reactivo Solamente Al parecer Bien Salud Ven Saludos Papada Papam 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 Ok, creo que esto es importante, no genero arañita pero genero esto Con esto traernos dos Supongo que aquí B o si o si, no tiene mesa y B puede venir perfecto Voy a estar bien esto, se lleva a B Voy a pasar Porque esto lo mata aquí, no, vamos a pasar, vamos a pasar Voy a hacer un disparo místico Voy a meter muchas cositas ¿Cuándo te veré a ti? Nunca, jamás, jamás en la vida Yo soy buena Dogman Te tienen Lost Soul Me faltaron preguntas, ya a ver Dogman, dírate algunas preguntas por mientras que estoy aquí Voy a hacer el máximo tiempo posible ¿Puede tener Sion? Sí, puede tener Sion Esto está muy bien Ítem para campeones Sí, puede ser Puede estar entretenido la verdad No te voy a mentir Puede ser una buena mecánica Ok, esto ya sobrevive a esto, esto no tanquea De hecho esto me lo puedo llevar acá ¿Qué? ¿Por qué no quiso llevarse? O sea, ¿por qué no quiso sacar Lost Soul? Claro, ahora tienes que gastar cosas ¡Bien! O sea, no tiene otro Lost Soul Eso es bueno O sea, si les de una habilidad activa Sí, estaría bien, de hecho, no estaría mal Sion, creo que me Si viene Parche la próxima semana, Buffa Irelia se viene ¿Tú decís? ¿Buffa Irelia? ¿Tú dices? ¿Tú dices Buffa Irelia? ¿En serio? ¿Seriously? ¡Enseriously! ¡Enseriously! Boom, easy winning Easy winning Bien.